Según Daniel Alejo, secretario técnico del Club Deportivo San Roque, se trata de una mezcla de juventud y veteranía y una apuesta firme para crear un vestuario digno del club para este año. Por su parte, los jugadores han mostrado su compromiso e ilusión por formar parte del proyecto rojillo de la temporada venidera. La verdad es que sí, que es un nuevo reto. Estuve hablando conmigo Coyito, me llamó Guti y me estuvo comentando el proyecto que había y la verdad es que es un nuevo reto y una experiencia nueva, la verdad es que sí. ¿Talán Tarifeño, no? Coyito, Choyito, tú... La verdad es que sí, que es una de las cosas que me ha motivado mucho y me ha dado mucha alegría, que vienen dos Tarifeños más. Además, por ejemplo, Coyito lleva mucho tiempo jugando conmigo y Choyito es primo hermano mío y la verdad es que es una ilusión jugar con ellos otra vez. Hay que pasar a los barrios, jugaste bastante, también tuviste alguna lesión con otra, ¿qué tal? Bien, la verdad es que bien, la verdad es que fue una experiencia bonita, inolvidable, me dieron la oportunidad de poder jugar en tercera y quitando el pase último, final, que tuvo una pequeña lesión en gemelo, por lo demás bien. La verdad es que no he podido disputar de muchos minutos y vengo aquí con la máxima ilusión y con muchas ganas de aportar mi granito de arena. ¿Con Guti has ejercido jugador? Sí, con Guti he conocido varias veces el año pasado y también cuando empecé de Chico en Benjamín. Pues lo mismo es San Roque, pero te pregunto por las ejercías, ¿qué te ha faltado? Quizás que en medio tuviéramos confianza en ti, ¿no? Bueno, puede ser que un poco más confianza y más minutos. ¿Cómo durará difícil no meterse en esa entrevista y al barrio? Claro, mucha experiencia. Estaba difícil y complicado. ¿Y aparte de esos minutos, con el centro, ¿qué aspiramos? Bueno, pues por lo pronto a poder disfrutar más minutos que mi antiguo club. Y bueno, estoy con mucha ilusión de encontrarme con los nuevos compañeros y con compañeros que ya conozco, como el caso de Chico y entre ellos. Sí, la verdad que sí, con la ilusión de poder jugar en tercera y vivir la experiencia, que nunca la he vivido, y a ver cómo aportar lo mejor he tenido, la verdad. ¿Y para la afición de San Roque, quizás te conoce un poco menos, cómo te define este poeta? Yo, la verdad, yo, el extremo izquierdo, juego en banda, juego del centro de campo para arriba, donde pueda... ¿Y quieres hacer ascender con el B? De ascender con el B, es la primera andaluza. ¿Y la experiencia? Bien, bien, muy bien. Muy bonita. El anterior año nos quedamos a escasos puntos de ascender y el año pasado pudimos ascender ya, por fin. ¿Y que con la gana de jugar en tercera, ambicioso y ya... Claro, claro, con mucha gana empezó ya. Andrés Toledo, defensa de 24 años, de Algeciras, ha llegado del Unión Deportiva a los Barrios. Cristian Reyes y Pablo de Castro proceden del Algeciras B. El primero es interior, de 21 años, el segundo defensa central, de 20. Cristian ha jugado con el Algeciras Club de Fútbol. Por su parte, Pablo ha jugado en el Español División de Honor, Liga Nacional, y acaba de terminar en el filial algecireño.